Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a pasarnos a la tablet y vamos a jugar partidita. Vale, tengo muchos por encontrar, la verdad, estaría guay. Mira, aquí sí que me deja Mavis, pero no me sale el Mercader. Estaría bien una combinación de Mavis y el Mercader. Desbloqueando ahí todo el rato, sacando zanahorias, luego gemas. Vamos a empezar con Shelly. Una, dos, tres. Aquí no sale el Mercader, pero sí Mavis, dijimos. Así que, ni tan mal. A ver, Skeletillo, vete de paseo, ¿vale? A mí déjame tranquilo. Cogemos otras. Lee. Está ahí el Skeletillo ayudando. Nos cargamos a Greg, nos cargamos a este. Eliminado. Perfecto. Nos ha venido, perfecto. Estamos muy tocados ahora de daño, pero con la Mavis que me va a tocar ahora, ¿verdad? Conseguimos también orito. Perfecto, ha sido perfecto. Ha sido perfecto. Un carazoncito, nos abre en esto. Vamos a darle a Mavis. Vino ahí y el Skeletillo ese hizo una labor espectacular, la verdad. Vamos a quitarnos ahí a ese esqueleto primero. Muy inteligentes las Shelys. Y ya tenemos 36 de orito, ¿eh? Y no quería romper el puente, pero bueno. Cosas que pasan. Conseguimos ahí la fusión de Shely. Y ya tenemos 30 monedas, ¿eh? Tenemos que ir rápido a por él. Mierda. Ey, no nos hemos cargado ahí. ¿Alguien se ha encargado? Me hubiese gustado a mí cargarme a esa, pero bueno. Wow. Wow, wow, wow. Nos va a fulminar. Tiene aún encima esto. No mola. Eh, médico. Se cargan a mi médico. Nada, estoy... Estoy aquí fastidiado. Fua, me he salvado ahí de lo lindo. No hay un cofre por aquí, tío. Necesito un cofre, ¿eh? Tengo monedas. Realmente. Eh... No sé qué estoy haciendo que no estoy yendo a por un cofre. Tengo 50 monedas, tío. Vamos a curarnos aquí todo lo que podamos. Que salga otro cofre rápido. Aquí, quintos. No me compensa enfrentarme a nadie. Vale. Vale. Aquí, quintos. Otro médico. No. No me compensa enfrentarme a nadie. Tengo orito. Tengo orito. Otro médico. Y ya no tengo suficiente oro. Necesito... No tengo a Mavis. Mierda. Vale. Necesito aquí orito. Y gemas. Perfecto. Pues vamos con la bruja. Esto me puede salvar. No. Quintos. Bueno, quintos. Quintos. Uf. Tuve ahí un momento bueno. Pero después... Enfrentarme a ese tío. A 50... A 60 gemas. Del tercero. Inviable. Pero bueno. Seguimos con la rachita. Nada mal. Vamos ahí. Común, 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 común. Y normal, tío. Esto es una adjección. Mercader. Me viene bien. No voy a negarlo. Vale. ¿Qué tenemos aquí en reclamar recompensas? Tenemos tres tickets. Que ya lo vimos en el videíto anterior. Y vamos a usarlo ahora mismo. Vale. Campo de pelea. Y... Fiebre de saqueo. No me he fijado. Qué personajes. Voy a empezar con cold. Creo que es lo que más renta. En este caso. Vale. Cogemos esto. Va a salir otro. Vamos a coger esto. Parece que pasan bastantes por aquí. No te escapes. Tenemos aquí orito. Bien. De orito. Conseguimos fusión de cold. Vale. Vamos a coger más orito con este. Que también golpea rapidito a este. En players. Pues vamos a coger rápido esto. Si que ahora el goblin me da igual. Pero vean un mercader. Que esto nos va a venir genial. En este modo. Un mercader. Vamos a coger y fusionar al goblin. Que así nos dan gemitas ya. Riquitas. Otro cold. Necesito un tanque. Pero bueno. Congemos otro cold. Que es lo que más nos renta aquí. Conseguimos esto. Porque necesitamos esto. Conseguimos otro cold. Es espectacular esto. Un médico. Otro mercader. Que nos vaya dando más gemitas. Otro médico. Vamos a coger esto. Antes de que se líe. Otro mercader. Tenía que haber cogido. Pero en la fusión nos viene muy bien. Otro médico. Fusión. Eh. Aquí. Aquí. Vamos a coger esto de aquí. Más orito. Me puedes dar aquí. Una shelly. Matarlo en nada. Perfecto. Hubiese estado bien ahí haberle lanzado la bomba. Eliminado. Perfecto. Eliminado. No nos vamos a quejar. Vamos a coger un barbarito. Para que tanque. Aquí conseguimos esto. Terceros. Nada mal. Otra shelly. Más gemardas. Más todas las que nos da el... El mercader. Vamos a coger esto. Casi disparamos más rápido. Me dejo ahí esas. Que no queremos dejarlas. Vamos a quitárnoslo de encima. Rápido. Vamos a curarnos aquí. Rapidito. Vamos cuartos. Estamos a 30. Son muchas. No tengo un rival cerca. Y cuartos. Perfectamente pudimos haber conseguido... Más. Pero bueno. No vamos a darlo por mala. Racha buena. Y a ver. Especial. Y épico. No. No hay epicardo. Ahí está. Cuatro Dynamics. Que no nos vienen mal. Y vamos aquí. No está ni Mercader. Ni Mavis. En este caso. Un fastidio bastante grande. Ni uno ni otro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cofre peligroso. Vamos con... Con este pequeño Colt. Está bien la verdad el jueguito. No hay que... No hay que... Menospreciar esto. Que la verdad se lo han currado bastante bien. Es un poco fastidio. Sí que es cierto que me parece un poco fastidio. Pero es que si no... Se te va a parecer... Vale. Nos lo hemos cargado. Vamos a por el cofre. Vamos a coger este rápido. Es que tiene mucho daño, tío. Colt es muy bueno. Vamos aquí... A cargarnos estos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya sabemos que no tenemos a Mavis. Así que tiramos esto. Conseguimos el lorito. Una... Una mierda que no nos den gemas al mismo tiempo, ¿eh? Vamos a coger esto. Decuración. Intentamos ir a por este. Vamos a coger un primo. Nos está ahí. No. Me ha alejado tarde. Vamos a coger aquí otro primo. Nos curamos con lo de Pam. Ahí los bichitos. Otro primo. Nos terminamos de curar. Ya estamos curados. Vale. Vamos con un Bo. Daño a distancia. No nos va a venir mal. ¿Por qué saltas ahí, tío? ¿Quieres venir a por mí o qué? Vamos a abrir... No es cofre trampa. Otro Dynamite. Está soltando aquí gemardas. Pues vamos a cogerlas, ¿no? ¿Nos han quitado algo? Ah, nos han reducido. ¿Qué perros del infierno? Eliminado. No. ¿Por qué me golpea ahí, tío? No tiene lógica ninguna que me golpee. Otro primo. Vamos a curarnos aquí. Necesito otro cofre. Tengo monedas suficientes para otro cofre. Aquí. Otro primo. Nos curamos. Uf, qué lagazos, chaval. Esto no ha molado. Mierda. Mierda. Vamos a cargarnos esto porque nos está fastidiando aquí. Que no veas. Danos gemas aquí. Bien. Bien, ha hecho rom. Nos curamos. Y quedamos cuartos. Bueno. Nada mal. Nada mal este cuarto puesto. Y me quedó uno por... No, debilité a dos al final. Sí, sí, sí. Debilité a dos. No sé si os fijáis. No suele rentar mucho lo de enfrentarte a otros. A no ser que sea muy a inicio de partida. Luego no terminas muy bien de posición. No terminas de matar a ninguno. Entonces yo creo que está ahí, ahí. Pase de gemas. Unidad dragón. Gallina dragón. Perdón. Y... Y nada, esto. Activa el super pase para desbloquear el banco mega. Ya he terminado esto. Podría activarme... Pero es gastarme dinero a lo tonto y a lo bobo. Evolución. Elige a una super. Anda, puedes elegir a una super. De colt. Del duende. Y es que cuesta 12 euros. No me voy a... Elige una super. 98.000 de oro. Estaría muy bien. 9 tickets. Pero lo siento. No me voy a gastar 12 euritos en el conseguir el super pase. La verdad. Al menos a día de hoy. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.